Soy el príncipe heredero de Rajpipla, que era un estado príncipesco en el estado de Gujarat, en India, y también resulta que soy el primer príncipe abiertamente gay del mundo. Manbendra Singh Goil tiene 55 años y nació en Cuna de Oro, en el seno de una familia real que alguna vez gobernó el reino de Rajpipla. Él era el legítimo heredero de una dinastía de príncipes, que gobernó durante más de 600 años. Su destino era casarse con una princesa, y así fue, aunque esta historia real tuvo un final inesperado. El matrimonio no fue siquiera consumado y terminé en un divorcio. Sufrí por casi 30 años de mi vida por no aceptar mi sexualidad, hasta que tuve el coraje de decirle al mundo que sí, soy homosexual y estoy orgulloso de ello. En el 2006, Manbendra declaró su homosexualidad públicamente, convirtiéndose en el primer príncipe gay de la India. La noticia fue todo un escándalo nacional. La gente local quemó mis imágenes en el fuego, declararon que traje vergüenza y humillación a la sociedad y que debería ser despojado de mi título y exiliado. Mi propia madre dio avisos en el periódico, repudiándome y desheredándome de las propiedades familiares. Ser gay era un delito penal en la India, según la arcaica ley británica vigente en ese momento. En un intento de purificarlos, familia lo envió contra su voluntad a un centro de conversión, en donde recibió terapias de electroshock, en un intento de expiar sus pecados, según las creencias familiares. Sin embargo, dentro de mí había una fuerza que me decía que soy fiel a mí mismo, y lo que estoy haciendo no es para mí, sino para la comunidad gay de India. Manbendra decidió labrarse un camino bajo sus propios principios, renunció a sus privilegios, a su fortuna y decidió crear la fundación Lakshya Trust, un refugio para la comunidad LGTBIQ en la India. Trabajamos para la prevención del VIH, entre otras cosas, por el derecho de los homosexuales, por los homosexuales, el empoderamiento. Creé mi fundación Lakshya Trust por el sufrimiento y el dolor que sufrí, creciendo e intentando aceptar mi propia homosexualidad. Sentí que podía reducir el sufrimiento de la comunidad gay de mi país. En el 2018, la homosexualidad dejó de considerarse un delito en India. Hoy, a sus 55 años, el príncipe Manbendra Singh Goyal escribe su propia historia de amor, casado con André Richardson. Es una activista por la lucha de los derechos de la comunidad LGTBIQ y conferencista internacional. Algunos países en Medio Oriente continúan condenando la homosexualidad y se niegan a abrir sus puertas a una sociedad más libre, como Irán, Arabia Saudita, Yemen, entre otros. El príncipe solo espera seguir luchando por un mundo mucho más libre de prejuicios. Shakespeare ha dicho que todo este mundo es un teatro y todos somos actores aquí. Me veo a mí mismo interpretando el papel de un príncipe que ha salido homosexual al mundo. Este era el papel que estaba destinado a hacer. Mi misión de vida es crear algún día una India gay libre.